Claro, decía también que los costes laborales aquí en España no son excesivamente altos en comparación con otros países de nuestro entorno y le preguntaba también por esa cuota de solidaridad para financiar la hucha de las pensiones a los salarios de más de 56.600 euros y decía que bueno, pues he acertado. No sé todo esto que os parece y el tema de los costes laborales, si tiene algún efecto también en la generación de empleo. Indudablemente. Aquí hay un tema también de base que es fundamental, que es la sostenibilidad del sistema de pensiones, en donde yo creo que todo el mundo en España está de acuerdo en que es necesario, hay que tener un buen sistema de pensiones, pero lo que también está, por lo menos todos los centros de estudios y todos los informes independientes que se hacen, pues por FEDEA, por AIREF, el Banco de España, etcétera, etcétera, etcétera. Que dicen que el sistema que tenemos de pensiones, de seguridad social no es sostenible. Que hay una serie de cosas, como por ejemplo el monto total que se percibe de media de pensión sobre las últimas cotizaciones de seguridad social o sobre los últimos sueldos, que es de los más altos de Europa. Que tenemos un, por cuestiones demográficas, que vamos hacia un sistema en donde va a haber dentro de nada dos personas trabajando por cada pensionista, o sea, no es sostenible. Y hay que hacer frente de una vez a una reforma en profundidad del sistema. Antes, con el pacto de Toledo, porque siempre son malas noticias, es decir, al fondo, la solución al final es, mire usted, hay que trabajar más años y hay que cobrar un poquito menos de pensiones. Esa es, al final, la solución. ¿Cómo se distribuye y cómo se reparte esto, que son malas noticias? Pues bueno, pues con el pacto de Toledo, que era magnífico porque lo que había era un consenso entre todas las fuerzas políticas, las relevantes. Es decir, bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera, ahora no, ahora lo que hay es un enfrentamiento, no hay consenso. Y yo creo que los partidos políticos tienen que hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo para ver cómo conseguimos que sea sostenible el sistema de la seguridad social y el sistema de pensiones. El presupuesto de las pensiones, hablo de memoria, puede que me equivoque, creo que se aproxima a los 190.000 millones, que se acerca casi al 20% de los presupuestos generales del Estado. Creo que hay en España, si no recuerdo mal, alrededor de 8 millones de pensionistas y hay 21 millones de cotizantes a la seguridad social. Y lo que apunta Antonio, pues es evidente, tiene toda la razón y en algún momento, pues habrá que dar una especie de marcha atrás y las fuerzas políticas sentarse y ver de qué manera se puede hacer un sistema de pensiones sostenibles. ¿Y eso pasa por ajustar la parte de la financiación? Bueno, yo creo que ahí se baraja, don Valeriano ha apuntado ya a otras opciones de financiación. Hay países donde no ocurre como en España, sino que, digamos, el coste de las pensiones descansa más en los impuestos y en España pues tenemos otro sistema que, en mi opinión, ha funcionado desde hace decenas de años y está funcionando razonablemente bien. Lo que es cierto es que es muy difícil que las fuerzas políticas pongan el cascabel al gato de una reforma de las pensiones, sobre todo, pues con esta especie de carrera electoral que tenemos continuamente. Claro, es que están en juego 8 millones de votantes como poco, porque a esos jubilados hay que añadir los que están a partir de los 50 y pico años, ¿no? A mí que no me lo toquen, que no me lo recorten. No, pero sí, pero fíjate, yo creo que todos coincidimos. ¿Cómo tienes buenas pensiones? Tienes muchos trabajadores que cotizan y que ingresan. Y con buenos salarios. Claro. Y con buenos salarios. Entonces, uno de los problemas que tenemos, no crecemos. O sea, no tenemos el empleo. Tenemos 20 millones de afiliados, espera. No, 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 la economía española no crece suficiente. Además tenemos una pirámide de población, que los que somos de los años 60, claro, estamos empezando a copar y va siendo muy ancha arriba. Fíjate, dos temas. Hay una propuesta ahora mismo para extender a 5 años, cuando te jubiles, el poder mantener tu salario y jubilación, pero ya a los 5 años. Antes era desde el primer año, segundo año, había unos porcentajes. Otro tema interesante que tiene que ver con todo esto de población trabajo. Hay pendientes 500.000 personas, si no me falla la memoria, de regularización, porque son inmigrantes ilegales. A esas personas habría que darles inmediatamente un NIF para contribuir, para regularizar su situación. Si el Congreso acuerda tramitar esa ley en la cual se regulariza su situación, inmediatamente a cotizar, inmediatamente a blanquear la situación. Es fundamental que haya muchos cotizantes para poder mantener esto. Gracias. 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 Gracias.